Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no sé de ti Me paso preguntándole a tus amigas Ninguna sabe de ti Y mira que en casualidad Que te encontré aquí Y yo no sé si fue la ley de atracción Pero si tú te atreves no podemos ir de aquí Porque yo nunca me canso de pensarte Pero pa' hacerte no te ves mejor que antes Dime qué tengo que hacer pa' que te hace un chance Baby, que no te vas a arrepentir Porque yo nunca me canso de pensarte Pero pa' hacerte no te ves mejor que antes Dime qué tengo que hacer pa' que te hace un chance Baby, que no te vas a arrepentir Me dejaste loco desde la primera vez Te negocio que cambié mucho desde la última vez Me dices si te atreves Que hay que no llevarte solo si procedes Baby, todo natural Todo natural, su carita angelical Todos los poques suben listas se le van a mirar A mí subiendo a todos los likes La baby sale a explorar Tú tienes loco mental Estoy loco porque yo nunca me canso de pensarte Pero pa' hacerte no te ves mejor que antes Dime qué tengo que hacer pa' que te hace un chance Baby, que no te vas a arrepentir Porque yo nunca me canso de pensarte Pero pa' hacerte no te ves mejor que antes Dime qué tengo que hacer pa' que te hace un chance Baby, que no te vas a arrepentir Baby, pa' hablarte claro de hacer nuestro movimiento Trato y no puedo sacarte de mis pensamientos Así que te digo que te ves y por qué antes te mientas Baby, por el historizo es la que tú estás haciendo Mejor que te vi Rompiendo pa' los shortening en el tisto, baby Te vi trending en el tisto y el catafaló Teddy Eres otra persona entre tu perfil Wow, qué cosa cabrona Su carita angelical Todos los poques suben listas se le van a mirar Aunque subiendo a todos los likes La baby sale a explorar Tú tienes loco mental Estoy loco porque yo nunca me canso de pensarte Pero pa' hacerte no te ves mejor que antes Dime qué tengo que hacer pa' que te hace un chance Baby, que no te vas a arrepentir Porque yo nunca me canso de pensarte Pero pa' hacerte no te ves mejor que antes Dime qué tengo que hacer pa' que te hace un chance Baby, que no te vas a arrepentir On top of the wall, baby Dímelo, D-Now Get it On top of the wall, music, baby We in the build En la roof DJ Uni Blue El toque de vidas El toque de vidas El toque de vidas El toque de vidas Un bom